¿Qué tal amigos del Crema? Hoy estamos aquí en las instalaciones de Cuapa. Conferencia doble, por un lado Miguel Herrera y por el otro Leonardo Cuellar de Miguel El Piojo Herrera. Confirmó las bajas que tendrá su equipo para el partido frente a Lobos mañana en Puebla. Lo que se ha recuperado es la confianza de muchos jugadores que sí no tenían la misma confianza. Son jugadores que cuando los trae el Club América están bien visoreados, no es un jugador que llega al azar de un equipo. Llegan jugadores con gran calidad y de repente el no funcionar pasa por esas circunstancias de no tener la confianza debida. Creo que la están retomando, reitero para mí el torneo pasado fue malo porque no se calificó, pero en puntaje fue un torneo de regular a bueno y yo creo que eso le faltaba un poco al equipo. La mayor confianza, recuperar a los lesionados, el torneo pasado hubo algunos, bueno más bien bastante golpeados y tuvieron que ir improvisando gente o sacando gente de la cantera que a lo mejor no se pensaba con esa prioridad de que estuvieran ya jugando en la cancha, porque además volteas a la banca y hay más jóvenes. Entonces creo que estamos recuperando a la gente lesionada, estamos recuperando la confianza de algunos jugadores, no de todos, de algunos que era importante que recuperaran, en caso Dargo, en caso Silvio. Y bueno, pues eso es lo que nos agrada, que están poniendo también cada uno de ellos el granito de arena que necesitamos en el equipo. ¿Por qué sí me estará para jugar? Sí, la lesionado Mateos fue un espasmo en la espalda, afortunadamente no tan fuerte. No sé, el viaje, el llegar, las camas, si tus circunstancias que venía bien, venía bien y de repente en una jugada sintió ahí la molestia entre vértebras. Ya se le trató, obviamente el tratamiento es un tratamiento que tiene que tener tiempo de reposo. Está haciendo trabajo diferenciado, pero obviamente tendrá para dos semanas de recuperación esta lesión. El once, todavía estamos analizando quién por ahí está, estamos descartando gente. Hoy tenemos dos completamente descartados, son Bruno, tres con Cristian que está también lesionado. Cristian, Bruno y Mateos. Tenemos al chico Gerson que está haciendo bien las cosas, que cada día lo vemos mejor, seguramente es el sacrificado y después los otros nueve estarán en la cancha. Entonces, el once, tengo una sola duda, también reitero, me encanta decírselos con tiempo, pero si hay una duda todavía no quiero engañar a nadie. Me parece que su equipo tiene más atención en ciertos momentos de cada partido de Copa y que espera que esta desconcentración no se pase al equipo titular en la liga. Me parece que nos está alcanzando para remontar y eso me deja claro que el equipo tiene claras las condiciones que tiene, la calidad de jugadores que tenemos, pero sí, obviamente erradicar esas distracciones. Afortunadamente en la liga el equipo desde el principio entra bien. Creo que las distracciones han sido con un equipo de liga de ascenso, que las dos fueron contra Potros, entonces tenemos que estar muy conscientes de eso, que no podemos regalar nada. Afortunadamente sumamos los puntos y estamos en zona de calificación en la Copa, pero sí en la liga tenemos que ser un equipo muy concentrado. El equipo se ve como a mí me gusta con esa determinación y esta es la semana complicada más que la otra, porque estarán tres visitas seguidas. Estamos cerrando, culminando la tercera visita en Lobos Guad, entonces trataremos de ser de nueve a nueve y creo que eso sería importantísimo para el equipo, seguir sumando, ya el equipo tiene esa actitud, esa determinación que a mí me gusta, en el volumen de juego todavía tenemos que ser mejor, en la concentración todavía tenemos que ser mejores, porque de repente los rivales aprovechan eso, aunque nos ha alcanzado para dar la vuelta y para que el equipo se vea sólido, tenemos que todavía trabajar mucho más para que el equipo sea lo que pretendemos que llegue a ser. Estamos tratando de que la línea defensiva se repita, desafortunadamente no hemos podido repetir por algunas circunstancias. Y hablando de la línea defensiva, obviamente nuestras defensas con los volantes de recuperación, no hemos podido repetir en esa zona, ya sea por las suspensiones de los jugadores que han salido con tarjeta roja, entonces cada día queremos que el equipo se vea más sólido, pero sí para ver el equipo más sólido tenemos que estar repitiendo esa circunstancia de un cuadro que sea reiterativo. Y no porque los que están entrando de relevo por las modificaciones que estamos haciendo para que jueguen otros, obviamente sean malas, sino porque queremos que un equipo se vea sólido y que los que están ahí entren en competencia, no por alguna circunstancia de tarjeta, sino por lo elevado de la competencia interna, defensivamente hablando. Tanto Pablo como Oribe son jugadores muy importantes, porque he referenciado el equipo en ellos, son los capitanes del equipo. Oribe es un jugador muy importante, pero tampoco lo puedo desgastar tanto, viene de muchos minutos jugados, sacando la cuenta y haciendo cuentas de la cantidad de minutos que venía jugando Oribe, y la concentración que tuvo con selección, citarlo de repente a Copa a media semana, en un partido donde sales, es de Toluca, es una situación de concentrarlo otro día más, porque de vistante nos estamos concentrando, entonces es meterle otra carga más a su cabeza, no tanto a sus piernas y a su cuerpo, es a su cabeza más hostigarlo con las concentraciones, entonces por eso lo platicamos con él y tratar de donde empiece la competencia obviamente a apretarnos, irá el equipo con los 18 que considere mejor para enfrentar cada partido, pero si podemos alargarle un poquito, ahora viene una jornada de selección, seguramente como viene jugando y con la actuación que ha tenido con selección, seguramente estará llamado, entonces ya es otro tipo de concentración, entonces eso es lo que le quiero despejar un poquito a Oribe, que es un jugador muy importante, pues obviamente es un referente del equipo. Es la obligación de este equipo, este equipo si no juega bonito, si no juega bien, la gente no se llena de... Me parece que el partido contra Potros fue un partido con algunas circunstancias, pero tú crees que las 32 mil personas que fueron al estadio, es la mejor entrada que ha tenido ese estadio, estando Toluca o estando Potros, 32 mil personas, ¿crees que no salieron contentas de ese partido? Pues vamos a salir a buscar eso, a divertir a la gente. Yo desde que tomé la posición de ser técnico, mi primera situación es tratar de generar diversión a la tribuna, porque esto es un espectáculo, más allá de un deporte es un espectáculo, y si la empresa que es dueña de este equipo es de mayor importancia en México para generar espectáculo, pues por supuesto su equipo tiene que generar espectáculo, y eso intentamos cada partido. Hay partidos donde las cosas salen bien, no salen bien, o no hay un buen día para los jugadores, pero este equipo cuando sale a la cancha tratará de generar espectáculo, y qué bueno que el rival así también piense, bueno, pues será un partido de vuelta. No, está jugando bien, es un equipo que ha entendido lo que pretende su técnico, está haciendo bien las cosas, reitero, han hecho un gran grupo, están muy comprometidos con Rafa y con el proyecto, es un equipo que eso sale a gustar dentro de la cancha, entonces pues será un buen partido, y qué bueno, Rafa me parece que ha tenido en su padre, por supuesto un maestro mucho mayor, que le puede dar muchos consejos, que lo tiene el día con día en su casa, que lo tuvo mucho tiempo, que lo observó desde niño como futbolista, entonces seguramente con la capacidad que tienen los dos, papá e hijo de la comunicación entre ellos, ha de haber aprendido bastante Rafa de su padre, entonces me da mucho gusto que sea un técnico muy capaz, como lo ha demostrado Rafa. Digo, la verdad es que si quieren ver el fútbol, véanlo por las redes sociales, América lo va a transmitir, entonces ahí podemos checar nosotros esas circunstancias, entonces afortunadamente hoy ha crecido tanto eso, que hoy en día no hay tanto problema, y reitero, nuestras redes sociales lo van a cubrir, entonces seguramente tendremos el análisis del partido para después del juego. Me da mucho gusto, me da mucho gusto enfrentar a Rafa, siempre lo he dicho, gente conocida, gente amiga, me dará mucho gusto enfrentarlas, él ha tomado una oportunidad y le ha ido bastante bien, qué bueno, que ojalá y siga triunfando, otro mexicano más que levanta la mano para que podamos ser más la baraja de mexicanos técnicos confiables. Siempre fue un chavo bien analista de los entrenamientos, de los juegos, creo que se le está dando mucho más esta posibilidad de ser técnico de lo que fue jugador, pero bueno, la está aprovechando al máximo, creo que conocimientos y ver el fútbol lo tiene muy claro, entonces lo está poniendo en juego, está haciendo un muy buen grupo, está el grupo muy comprometido con él, y eso le ha por supuesto dado la posibilidad de dar el éxito que ha tenido, que siga así, que siga trabajando de esa forma, seguramente, reitero, será un técnico muy confiable en el futuro para los equipos que buscan técnico, será él un tipo muy confiable para cualquier equipo, hoy tiene chamba, me dará mucho gusto, pero si el día de mañana viene un poder de crecimiento para él, seguramente con los resultados que le está dando, lo tendrá. No se despeguen de todas nuestras redes sociales, esto fue Reporte América, hasta luego.